¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Giovanni, ¿cómo estás? Estás Serenata con mucho cariño de parte de tu novio y tu familia. Hoy 19 de julio junto al mariachi juvenil, Primera Clase. Y de las copias, feliz, muy feliz, deseamos todos en esta región, todos. Y de las copias, feliz, muy feliz, deseamos todos en esta región, todos a vista de llegar a salir, Para compartir esta región, feliz, 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 mil felicitaciones que nos abrazo a muchos y ese aplauso es muy bonito para él y antes de continuar una fotito le parece aquí con nosotros lo veo como muy serio vas a estar muy triste y a mí me vas a con dinero y sin miedo ya no siente lo que quiero y mi palabra es la ley no me llamo ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey ese aplauso es muy bonito lo ponemos una piedra en el camino me enseñó que mi destino era robar y rodar robar y robar robar y robar también me dijo un adhiero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar grabar y robar y robar con dinero y sin dinero nunca me siente lo que quiero y mi palabra se la ley no tengo trombo de venta ni nadie es quien me comprenda pero sigo siendo el rey ese aplauso porque lo me dañado ella no que usted no bueno vamos con eso bien bonito no solo para dar un homenaje al cumpleañero sino para que todos estemos aquí reunidos en este momento tan especial bien chévere así que déselo un aplauso bien fuerte bien lindo el aplauso para María que se escucha sí señor para la familia para la mujer me gusta el amor que tiene la María me gusta el primer tranquilo que está en la piel sentí como el sol se asoma en mi ventana y me llena de la mirada de ver el plazo para ser me gusta escuchar las manos de las calañas las manos del amanecer sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer la arena de la valencia sé que en el tiempo yo me puse a borrarme de la lista pero yo le digo que ay qué bonita es esta vida y aunque a veces suena tanto a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida ay 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 qué bonita es esta vida y aunque no sea para siempre si la vivo con mi gente es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila y ese abrazo a esa bonita que nos cuida que nos escuche me gusta escuchar la voz de la guitarra que era por aquella mi boca se sentir en el abrazo de la madrugada y llenar en la habitada y el mar hermoso amanecer sé sé que el tiempo lleva triste a borrarme de la lista pero yo le digo que ay qué bonita es esta vida y aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida a todos ay 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 qué bonita es esta vida y aunque no sea para siempre si la vivo con mi gente es bonita hasta la muerte y tengo la muerte y tequila ay 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 qué bonita es esta vida y a veces estoy tratando y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida ay 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 qué bonita es esta vida y aunque no sea para siempre siempre hay un parque que morir nos da la muerte con agua riente y tequila y el aplauso fuerte que se escuche para él seguimos con bonitas canciones esto se llama hasta hoy suena rosa suena rosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar explicar lo que te quiero por Italia y no sé eso me rosa me cuento las palabras de caldo su olivo cruza quizás cuando es rosa de caldo de caldo su olivo cruza de caldo no sé qué pasa cuando llegaste de repente en mi corazón se puso a cantar saber su olivo cruza te quiero te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa la vida que me entrego a la verdad doy gracias al cielo por haberte conocido por haberte conocido doy gracias al cielo y le cuento las estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí sabes 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 una cosa que yo te quiero que sin ti me muero si estás lejos sabes una cosa sabes una cosa sabes una cosa de parte de toda la familia de parte de todos los que te acompañan esto se llama mi bebé con la familia con el cha 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 tu eres mi hermano del alma realmente mi amigo que todo camino y por nada está siempre conmigo aunque eres un hombre aún tienes alma de mi chico y es que me da su distancia entre lo incalino lo que es recuerdo que juntos pasamos todos los momentos y tú no cambiaste lo fuertes que fueran los vientos es tu corazón es tu corazón decir todo eso todo eso que te digo que mis fuerzas y sin ti que eres tú mi amigo no uno 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 le ¡Qué fuerte el aplauso que se escuche para el medallín! Seguimos con esto bien bonito. Pero ahora seguro que no es un aplauso que es un patrón y bonito. Y le faltan horas al día para seguirnos queriendo. A veces hoy en mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Y le faltan las amas y me las penas apuntan lo que es el incivil. Y los hijos en la tierra van a la hora de morirnos. Donde enterrar tanta muerte, los coquitar y convivirnos. De dos, 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 de dos. Y a la que hemos suelto, el incivil. Pues este amor tan bonito que se nos sigue en el camino. Tiene la venia bendita del poderoso divino. Tiene la venia bendita del poderoso divino. Sí, 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 sí. ¡Eso es un brazo, perro! ¡Fechos amabilidad! ¿Seguimos? Bueno, antes de continuar una pregunta, no sé si es el show del mariachi o otra canción, alguna que de pronto tú quieres escuchar, dedicar, cantar, bailar, ¿qué es? Para las señoras y niñas y todas las... Mátalas. Uy, claro, con gusto. Jajajaja. Bueno, chicos, caballeros, entonces sáquenlas a bailar por favor, sáquenlas a bailar, hágale ahí, su marcelo y su bolseda me haga el beso. ¡Hálele, vaya fuerte! Amigo, ¿qué vas a esa suerte? Seguro estoy de seis, de mujeres. Algo me va a soltar para los hombres, que llanto la despreción de sus hermos. Amigo, cuidaré mi cuerpo y consejo, si quieres que enfermar y de sus placeres. Consigua la pistola, si es que quieres, con hombre que una daga siempre fiel, y vuélvete asesino de mujer. Mátalas, con una sobredosis de terina, asfíncialas con besos y dulzuras, contáquelas con todas tus orgullosas. Mátalas, con peores, con canciones, no le falles, que no hay otra mujer en este mundo, que pueda resistirse a los mariachis. Mátalas. 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 Y así estoy celebrando, me vuelvo junto a la boca De esta manera se despide María Chihuahua en Primera Clase, muchas gracias a todos ustedes por la invitación Recuerden seguirnos en las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram con María Chihuahua en Primera Clase Y hasta una próxima oportunidad, felices ¡Gracias! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como María Chihuahua en Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como María Chihuahua en Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como María Chihuahua en Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram ¡Muchas gracias! ¡Te venimos a cantar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Maria Chihuahua en Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Para tu primera clase Te invita a disfrutar